Lo que estamos viendo son muestras de procesos, de creatividad, de productos, tanto en lo agropecuario con las escuelas industriales, químicas, en fin, todo lo que está agrupado dentro de la educación técnica secundaria, más los centros de capacitación para el trabajo. Ustedes saben que las escuelas técnicas son de seis años de secundaria en vez de cinco. Y la diferencia creo que es visible. De alguna manera, la persona que se recibe en una técnica termina con determinadas habilidades profesionales y técnicas. Bueno, estamos recontraorgullosos de todo lo que se pone en juego. El compromiso, la creatividad, la practicidad, en fin, cosas que son valiosas para la sociedad toda y para cada uno de los chicos que forma parte de esta propuesta educativa.